Bueno, un día muy alegre, no hace mucho estuve también por aquí inaugurando un colegio nuevo en toda la ampliación de Salamanca. Tenemos que Salamanca está creciendo de tal modo que algunos municipios que tradicionalmente eran rurales, pues ahora son semiurbanos, neorurales, neorbanos, hay una porosidad entre los conceptos y evidentemente nuevas necesidades de ampliación de espacios. Estoy muy contento, Castellanos tenía la marca que a mí no me gustaba nada de tener un importante número de aulas prefabricadas, no casetas de obra, etcétera, no exageremos, en Castellanos tenemos 20, en torno a 20, siempre casetas prefabricadas y siempre en relación allí donde estamos haciendo obra, estamos construyendo, no tenemos prefabricadas de modo permanente, a diferencia de lo que ocurre en casi todas las comunidades autónomas donde hay a veces hasta mil casetas así o tal, no tenemos, digamos, ese problema cruciante, pero no me gustaba que Castellanos tuviera esa situación, todavía va a tener durante unos años alguna ola prefabricada porque estamos ampliando, vengo a ver una ampliación, estamos mejorando, esto es una, en la Consejería de Educación nos planteamos siempre las cosas como una carrera de relevos, vamos dándonos el testigo, unos aportan hasta un punto, llegan otros y tendrán que aportar en su momento, etcétera, y así vamos ampliando y mejorando. Estoy muy contento, el colegio funciona sensacionalmente bien, estamos muy orgullosos del trabajo que aquí se hace, los datos son fantásticos, los exámenes individualizados, pues los chicos los cumplen, los objetivos de etapa sobradamente, el clima de convivencia es sensacional, se presta una educación infantil y primaria de una calidad extraordinaria, lo cual pues aprovecho para invitar al director y a todo el equipo directivo y al claustro.